Buenos días a todos, mi nombre es Leo y estoy muy, muy emocionado por el video que nos viene el día de hoy. ¿Por qué estoy tan emocionado? Dirán ustedes. Pues porque miren, hoy el día todo el mundo ya habla de NFTs, de cryptocurrencies, de invertir, que es lo nuevo, etcétera, etcétera. Y sí, tenemos la idea de más o menos cómo trabaja blockchain y todo esto, pero puede que no lo entendamos tanto. O si entendemos la idea, si hicimos nuestro research, cómo ponerlo en práctica. Bueno, por eso estoy tan emocionado el día de hoy, porque hoy en día vamos a hacer en conjunto tres cosas. Y eso se va a dividir en, vamos a ver un poco del mercado marketplace de Solana y su criptomoneda y cómo va creciendo y por qué vale la pena invertir en él. Vamos a hacer también de manera dinámica, tú y yo juntos, crear en este momento una cartera virtual descentralizada donde tú puedes hacer tus transacciones, guardar tus NFTs, tus criptomonedas, etcétera. Y al final les voy a hablar de un proyecto que me voló la cabeza, un proyecto grandísimo con mucho potencial que se llama Valley Beach Boys. No les quiero espoilear mucho de eso, lo vamos a ver a continuación. Y como les dije, como no me gusta solamente estar hablando y diciendo cosas, vamos a hacer esto al parejo. Entonces desde este momento voy a empezar a compartir mi pantalla para que lo vayamos haciendo de la mano. Ok, primero no se trata ahorita, les quiero venir a vender la idea tan grande. Eso seguramente ustedes ya entraron, ya saben a lo que se refiere lo de Solana. Pero tenemos que entrar porque no puedo omitir el mostrarles qué tanto está creciendo. Vemos aquí que tenemos este ecosistema tan grande que tiene un mercado cautivo ya de casi 40 de los 40 millones, que no es poco, estamos hablando. Y si quieren ver todo, todo el detalle está aquí, pueden entrar a CoinMarketCap. Es una página donde pueden checar diferentes currencies y aquí pueden checar ese Solana, que es el que nosotros nos estamos enfocando. ¿Por qué? Porque parte de la velocidad con que está abriendo, de que pueden sacar, es descentralizado obviamente, pueden sacar las cantidades que ustedes requieran. Lo que me gusta, algo que en este mundo de los cryptocurrencies está pasando es, ok, tiene despuntes, luego bajan. Esto, la diferencia es que es bastante seguro, bastante estable y esto lo podemos ver por gráfica a continuación. Aquí en esta parte es cuando estaba empezando, es cuando recomendamos invertir, ¿no? Ahorita como ya se está viendo este potencial y pueden ver día a día las interacciones, está teniendo demasiadas interacciones. Entonces, vemos cómo tuvo este despunte, luego, obvio, como en cualquiera cosa de inversión, tiene su balance y vean cómo de todas maneras viene a la alta. Ahora, no quiero que todo este video se base como decirles que realmente Solana está a punto de convertirse en el marketplace más grande de NFTs, ok, porque eso va a cobrar sentido más adelante. Y no quiero que todo este video trate de que parece que lo estoy convenciendo acerca de Solana. Eso pueden entrar ustedes y conversarse por ustedes mismos, ok. Lo que vamos a hacer ahorita es cómo crear una cartera virtual descentralizada. Lo que vamos a hacer es lo vamos a hacer por medio de Phantom. Esto lo pueden googlear, ponen Phantom. La primera opción que les aparece aquí es la Phantom App. Vamos a ir. Ahora, el detalle es por qué, qué es, tal vez, tú no sepas qué es una cartera virtual descentralizada. Lo importante aquí es, se llama descentralizado porque como van funcionando hoy en día, por ejemplo, lo que conocemos, los bancos, ¿no? Tú tienes uno con Visa, entonces ese es un central donde tiene tu dinero y no puedes ir a Mastercard y sacar tu dinero. Tú tienes que dedicarte solamente a ese. La diferencia que las cryptocurrencies no le perteneces totalmente a un banco, es a través de blockchain donde todos están conectados. Todo tiene esa información, por eso lo hace tan seguro y tú puedes retirar las cartillas si quieras. Al mismo tiempo, si tienes tus cryptocurrencies, las tienes que guardar en una cartera virtual que sea descentralizada. Que no le pertenezca a algo que te va a decir, son esas comisiones, puedes retirar tanto. Al estar respaldada con blockchain, tienes todos esos mismos beneficios y también las cosas que vamos a ver adelante. Entonces, ya entrando aquí en Phantom, vamos a bajar. Otra cosa que me gusta mucho es que hoy en día, la verdad, como ya todo está en internet, todos nos vamos a través de recomendaciones. ¿Qué pasa? Queremos, estás de vacaciones, quieres comer en algún lugar, pues te metes a los reviews, ¿no? Que tenga tal restaurante, tal cosa. Aquí en la página de Phantom, ustedes no me tienen que creer, pueden ver aquí. Aquí vemos de usuarios reales, de sus experiencias, que ya están guardando sus criptomonedas y haciendo intercambios, también puedes guardar NFTs a través de su cartera virtual en Phantom. Entonces, ya pasando todo esto, vamos hasta abajo. Como se dan cuenta, yo uso Google Chrome, entonces voy a elegir la plataforma, pero está para todas las demás disponibles. Ya que lo tenemos aquí, va a abrir y lo vamos a poner, a mí me pone remover de Chrome. Lo voy a poner para hacer como si lo fuera a poner desde el principio, porque ya la tengo instalado. Pero si está la primera vez que entras, te pone esta app para añadirla, lo pones añadir a Chrome y te va a poner, se va a poner en descarga. Una vez que se descargue, te va a aparecer aquí añadir extensión. Esperamos unos momentos a que se añade la extensión. Y listo, ya lo tenemos aquí, la tenemos en Chrome. Y listo. Una cosa que vamos a hacer, lo único detalle este va a poner, la vas a descargar. Una vez que la descargues, te va a poner la aplicación de añadirlo a Chrome, te va a dar esa opción. Y aquí en extensiones, simplemente lo vamos a poner aquí para piñarlo y que quede fija, ¿ok? Porque esta pues la vamos a estar usando. Ahora bien, vamos a ponerlo desde el principio. Ya la descargaste, lo piñaste a Chrome. Eso es súper rápido, toma mucho tiempo descargarlo. Y vamos a hacer crear una nueva cartera virtual centralizada. Esta parte es fácil. Tú le puedes poner el password que quieras, ¿ok? Y viene más adelante el detalle importante. Entonces, aquí voy a poner un password que me voy a crear en este momento. Ok. Listo. Continuar. Ahora, este es el paso más importante, ¿ok? Si se dan cuenta, hoy en día, cuántas veces no hemos sabido de gente que pierde millones en criptomonedas porque perdió la USB donde tienen guardada su contraseña. Es un... Es el limit to end. Gracias a blockchain, todo tu dinero es muy seguro que lo tienes. Es muy difícil de hackear, pero tiene que quedar guardado en algo que tú sepas. Por eso muchas veces personas en forma física en una USB lo guardan. Ahora, ¿qué es lo que tenemos aquí? Esa Secret Recovery Face es muy, muy, muy importante que la guardes porque este va a hacer tu acceso a tu cartera virtual descentralizada. Es muy fácil. Aquí tenemos estas 12 palabras. Te van a salir otras. Lo importante es que agarres y lo anotes de manera manual. Va a parecer muy extraño, muy antiguo, pero si le tomas foto, tomas screenshot, lo guardas en tu computadora, a tu computadora, teléfono, a cualquier parte electrónica, en algún momento puede haber alguna posibilidad de que lo hackeemos. No nosotros, de que alguien se entre, lo hackee y pase, ¿no? Pasa, ha pasado. Entonces, lo que te vamos a recomendar aquí es estas frases que te ponen. Tú lo vas a anotar de manera manual y lo vas a guardar en algún libro, alguna parte, en algún lugar seguro para ti. Pero eso tiene que ser muy importante que esto, además de tu contraseña, lo guardes de manera física, ¿ok? Ahora, ya que lo agarraste, lo anotaste, hiciste tu tarea, vas a venir aquí a que guardar, ¿sí? Recordé mi frase de seguridad, lo puedes guardar y vamos a continuar. Continuar, listo. Así de fácil está. Ahora bien, ¿para qué lo tenemos todo esto? Lo importante de esto es que al tenerlo, ya tenemos nuestra cartera virtual digital. Bien, como tenemos aquí cuenta, ya la tenía apiñado, le damos clic y va a abrir. Como esta la acabo de abrir ahorita, no tiene ningún fondo y no voy a ponerme todo el tiempo a agarrar mis fondos y hacer esto. Si tú quieres hacer cualquier transacción y convertirlo, es muy importante que lo que tú tengas, que lo tengas pasar de una criptomoneda o comprar Solana, tienes que moverlo en Solana para hacerlo a través de esta Phantom Wallet, ¿ok? Entonces, para cualquiera de esas transacciones tenemos aquí y tú ni siquiera tienes que darle como clic derecho para copiarle. El simple hecho de darle clic, automáticamente se copió. Entonces, esto es lo que va a dejarte a ti conectarlo, ya sea que quieres poner dinero en tu cripto wallet, ¿ok? O quieres hacer como esto. Súper bien. Entonces, ya estamos aquí en este market y vemos, ya tenemos aquí pinado Phantom Wallet. Aquí vamos a la opción de conectar nuestra cartera virtual digital. Aquí ya tiene detectado Phantom. Le damos y listo. Así de sencillo. Ya está conectado. Ni siquiera lo tenemos que... Y aquí nos da la opción de nuestro prefer, ¿cuánto tenemos? Y dijeran ustedes, bueno, este es de parte de Solana, donde podemos comprar Solana Art. Pero vamos a intentarlo en otro. Ustedes lo pueden intentar en el que sea de su preferencia. Vamos a mover aquí un poco. Aquí vemos las diferentes opciones. Y venimos a este otro. Ahora vamos a otra página, que este es Magic Eden, que es este otro marketplace donde podemos comprar lo mismo. Tiene el volumen de ganancias. Todo esto le ponemos seleccionar wallet. Aquí automáticamente, aunque puedes echar otros tipos de cartera virtual digital, automáticamente, como la que tenemos pinada es Phantom, nos la va a detectar. La ponemos. Esperamos a que la conecte. Y listo. Conectar. Y ya. Automáticamente, en estas dos vemos como ya estamos conectados y ya las tiene registradas y nosotros podemos hacer transacciones. Podemos comprar NFTs y guardarlas en ellos mismos. Ahora, venimos con la parte más interesante de esto. Como les había comentado, para agarrar su guía de cómo pueden entrar su cartera virtual digital, ya lo hemos hecho y copiado. Ahora vamos con el premio final de haber hecho todo esto. Todo esto. ¿Para qué lo hicimos? Este proyecto me voló la cabeza. Se llama Bali Beach Boys. Obviamente han escuchado de cómo en Bali, ustedes, mucha gente quiere irse a vivir para allá, muchos nómadas digitales. Es el gol casi de todos los influencers, ir para allá. Entonces, está creciendo muchísimo. Esto creció y quiero explicarles dos cosas. ¿Por qué es tan interesante este NFT? Mucha gente lo tiene como Asa ni lo entiende. Dice, ah, son imágenes que están en el mercado virtual, pero ya tiene un valor porque gente ya pagó con ellas, con criptomonedas. La diferencia y lo que me encanta es que ahorita tenemos un hype de NFTs. Todo el mundo está comprando NFTs. Pero, ¿cuál es la diferencia de esto? Que no es simplemente una imagen, que la tienes ahí y tal vez alguien te la compre y tal vez genere más dinero. La diferencia es que estos dos avatares únicos se van a hacer alrededor de 5,555 avatares de Bali Beach Boys, que estos son muchos surfers, muy cool. y son creados por gente que está en tecnología tope de gama, que están hechos en formato 3D. Entonces, no es nada más una imagen que tú guardas ahí en tu galería virtual y que lo tienes en tu cartera virtual descentralizada. No. Esto, la diferencia, lo que me encantó y porque le tengo tanta confianza a este proyecto, es que no es solamente que lo tengas ahí y es una NFT que va a crecer. Una, son limitados. O sea, solamente tienes cierto de esto y dijeras, bueno, lo van a hacer en otros. La diferencia es que tienen su uso para el mundo virtual y para el mundo real. Eso es a mí lo que más me gustó. Porque te vas a conectar al metaverso y no es solamente que puedas ver tu pintura. Estos avatares, tú los vas a poder usar. Vas a poder tener un uso real de movilidad para este avatar y no solamente eso. Vas a tener entrada exclusiva a ciertos lugares. Así como hoy en día, si estás en un aeropuerto y tienes la tarjeta premium, puedes entrar al área VIP para esperar tu vuelo. Bueno, va a ser lo mismo con esto. O sea, no es nada más algo que tienes. Va a tener una función, lo vas a poder utilizar y te va a dar acceso a ciertas cosas en el mundo virtual. Pero no solamente en el mundo virtual. En el mundo real se están haciendo proyectos muy grandes de zonas de clubes de playas y cosas por el estilo en Bali. Que a través de tú tener 5 NFTs de los Bali Beach Boys vas a poder tener acceso a estos lugares. Entonces, por ejemplo, si en algún momento piensas ir para allá y vivir y estar en eso y quieres tener acceso a eso, lo puedes tener con este NFT. Vas a tener un valor real, aparte del que va a estar creciendo. ¿Y cómo aseguro que va a estar creciendo? Porque luego va a venir gente que va a ir a Bali, va a querer hacer ciertas cosas, va a querer tener acceso. Y si tú quieres, lo puedes vender y eso va a crecer y va a ir moviéndose así. Entonces, hablando de todo eso, ya vimos cómo está creciendo Solana y cómo va a ser creciendo. Y vale mucho la pena invertir en él. Ya sabemos cómo abrir una cartera virtual digital para guardar nuestros transcriptos y guardar nuestros NFTs y hacer transacciones. Y ahora, este proyecto que ustedes pueden entrar y checarlo está muy completo, está muy cañón. Y la oportunidad del premio del día de hoy es cómo entrar a una rifa para ganar uno de estos NFTs de Bali Beach Boys. Lo único que tienen que hacer es entrar aquí a la página Bali Beach Boys. Van a ingresar su correo electrónico. Después, aquí van a pegar su usuario de su wallet, que como les dije, el simple hecho de clicar aquí ya se guardaron los que tienen que agarrar todo eso. ¿Cuántos NFTs quieren? Yo quiero cinco. Y nos sumamos a la... Y listo, ahí ya nos unimos a la rifa. Les deseo mucha suerte. Gracias por compartir en esto. Cualquier duda, déjenmelo hacer en el mensaje abajo. Y nos vemos en la próxima. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!